Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues como vieron en el titulo de este video les traigo Construyendo mi ciudad episodio 4 Y pues se preguntaran que paso con tu ciudad de donde esta Porque ahora nada mas tienes tu casa y esta muy diferente ahora Pues dejenme decirles que pues como si ya tengo la memoria ya Pues ya tengo muchos juegos y asi pero me estaban poniendo lo de la memoria y asi Me estaban haciendo el espacio un muchacho y que de repente yo le pregunté Pero es que yo tengo un mundo de pues una ciudadita no me la borro verdad Y yo le y el me dijo que no y cuando vi que creen Que creen que fue lo que paso en mi mundo Si estaba eliminada y pues la verdad me dio mucha tristeza Porque fue mucho esfuerzo y ustedes lo saben Pues ya no tenemos ni zoológico ni nada Y por lo que estoy viendo hay muchos monstruos Pero luego ayer por la noche creé otro mundo que no era este Que tambien ya tenia mi casa y todo, todo en plano Y dejenme decirles que paso algo en serio muy extraño Que el celular se me cayo y como que se buvió Se apagó todo y cuando yo me metí a mas cerca justo apareci aqui en esta Porque asi tenia tambien en la otra casa justo apareci asi Y algo a lo lejos se veia raro Y me acerquei y eran montañas y yo pensé que nada mas era ahi Pero no era como una fosa Aqui estaba todo rodeado de montañas de esas que tienen lava y agua Estaba todo rodeado y lo raro fue que arriba si subias Era como un mundo plano Habia de todo tipo de arboles, lagunas y todo eso Y pues es lo que se me hizo raro Habia hasta mares tambien arriba Y pues fue lo que se me hizo raro Porque era como una fosa aqui donde estaba mi casa Pero pues bueno antes les voy a enseñar mi casita Y pues hoy no tengo intro no se cual Estoy buscando una intro para hacer Pero bueno Cabe aclarar que todavia no la acabo Pues es lo que vamos a estar haciendo hoy Pero pues bueno Entramos aqui Me gusta mas esta casa Entramos aqui Y si vemos acaba esta La cocina Acaba esta la tele Acaba hacer un baño Eh Aqui Porque si vieron lo demas Y lo que les dije Mi casa es muy parecida A la de el Porque pues a mi si me gustan mucho sus videos Y hasta un amigo le dije Aqui que quieres que sea como una zona gamer O un baño Y pues me dijo que un baño Aqui va a estar la puerta para el patio Pero primero vamos a ir arriba Aqui esta arriba Tampoco he decorado Mi cuarto Este es el El cuarto mas chido Pues por nada mas son dos Eh Aqui esta la de esta Eh La La No me acuerdo como se llama Pero Eh Aquí Perdón si se escuchan los ruidos Como mi hermano Que se acaba de despertar Pero bueno Aqui esta la terraza Eh Acá esta el baño Y acá esta como el cuarto De los invitados Eh Aqui tambien es otro baño Y pues bueno Eh Este cuarto es mas chiquito Y pues ahi tengo las escaleras En mi terraza Porque pues cada que es de noche Y me quiero ir a dormir Siempre los monstruos No me dejan Dice que hay monstruos Y pues siempre hay Arriba en el techo Y pues vamos a Algo que me gusta En serio mucho Que creo que ustedes ya lo vieron Es Si El patio trasero Que Esta muy bonito Ya tengo todo Tengo alberca Ya tengo absolutamente todo Eh Aqui tengo esto Como para aventarme Eh Aqui tengo lo de esto Que Según yo Ahorita ya no había monstruos Aqui en la casa Pero pues bueno Para hacerla La de Pues para Me voy a apurar Para hacerlo de ciudad Obvio no va a ser En este video Pero pues Si Aqui tengo esto Que me gusta mucho Que yo lo estoy haciendo Para los haters Que dicen que no Que yo uso aplicaciones Aqui esta esto Y aqui voy a poner Un tipo Unos hornos Es mas Ya los voy a poner Para cuando Cuando construya Si mi Digo cuando quiero Ser como un Tipo picnic Y aca Voy a poner Eh Aqui esto Porque Los hornos Tienen que tener carne Y todo eso Todos los hornos No se prenden Si no tienen Madera O asi como esta Eh A ver Y le voy a poner Muchas cositas Y ahorita que le ponga Cosas Le Le Volvemos Y Pues bueno Aqui ya Creo que se esta haciendo De noche Eh A ver No Justo es mediodia O estaba No ya esta bajando el sol Y Pues bueno Eh Porque si se ve un poco Mas oscurito Pero Eh Aqui esta todo Lo que tengo Pues aqui la madera Para hacerlo De Mi de este Mi fogatita Y pues aqui tengo Este mapa Que miren justo Lo hice aqui Y justo Eh Miren como se ve Eh Justo se ve Eh A ver Justo Aunque no se porque La casa se ve negra Verdad Pero justo se ve Asi Eh Pues justo Como la tomé Pero pues bueno Eh A ver Ahora si vamos a seguir Construyendo Creo que en este episodio Vamos a decorar Mi casita Eh A ver Primero lo Lo primero que vamos a hacer Es poner vidrios No Creo que voy a poner De estos de cristal Digo Este cuadro de cristal Y pues aqui lo mejor Que me pude hacer pasado Hacer este Que se me pusiera eso Y tambien voy a tomar Un pasadizo secreto Que todo Lo voy a hacer Detras de camara Y puede ser que Para el siguiente video Este Lo Ya este Y pues perdón Como se esta escuchando Y todo eso Porque a veces Se escucha mal A veces bien A veces mas o menos Eh A ver Aqui Cuantas son cuatro Y Creo que ya estan todos Los Ah no Creo que ya Acabando este Ya estan todos Los de aqui abajo Ahora vamos Por los de arriba No falta este Y justo se esta haciendo De noche Ahorita voy a subir A mi casa Aca al techo De la casa Para Ver si no hay monstruos Y poderme dormir Pero tambien No quiero que me Entren monstruos Por otro lugar Asi como por Las ventanitas Ya me aburri Con los anuncios De esos De Del leon Eso no me gusta Nada Pero pues bueno Voy a hacer un video De probando Este Probando dulces Mexicanos Puede ser Porque pues Como en mi canal No todos son mexicanos Yo si soy Mexicano Pero De todos modos Eh No Eh Pues no Todos los han de conocer Y También Tengo dos nuevos juegos Son de la misma serie Para aquí Para el canal Pero el siguiente video También puede ser Si no es de Mastercraft Puede ser que Que sea de esos dos juegos Y se Justo se va a llamar Dos juegos nuevos Para el canal Cual quieren Solo va a haber uno Este Ya los estaré escogiendo Asi Y si no me desactivan Los comentarios En ese video Ustedes me van a escribir Cual es el que Ustedes quieren Y pues justo ya Acabamos aquí Las ventanas Ahora vamos a ir a decorar El Acá El primer piso Se Se Pregunta Porque aquí no Paz Antes Porque voy a hacer Mi Como una tele Eh Pues Eh Pues estoy todavía Aquí viendo Como va a quedar Creo que si me va a dar Espacio Para poner Alguna Alguna Este Linterna No Como se llama Estos pues Unos de Estos Y Pues Si miren Las telas que yo hago Siempre se ven muy épicas Bueno para mi Una antorcha Es lo que yo quería decir Una acá Otra acá Se ve muy bien ¿No? Ahora ya que hice aquí Vamos a hacer De los sillones Este Donde está Acá Eh Ah ya se como la voy a hacer Eh Ya tengo Agarro un roble De estos Ya se como la voy a hacer Eh La voy a decorar Un poquito Pues mejor Creo que la voy a estar Haciendo de aquí Así Y luego Otros dos Acá O acá Un tercero Se ve muy bien Como terres Tercero Un tercero Como terres Tercero Y bien Eh A ver Aquí vamos a hacerlo De la cocina Aquí voy a tener Que poner hornos Y así Porque eso me conviene Para cuando haga Survival Este Algo puse Un puse en horno Pero en otro lugar Vamos a estar poniendo También Esto podemos Ah Esto Para guardar Cosas Y así Donde están Ah Aunque no sé Por qué se llaman Cofre con trampa No sé si cuando está En supervivencia Y lo quiero abrir Me voy a pasar algo Me puedo morir Pero Pero Pues es Pepe Y no Vamos a poner Esta por acá Van 10 minutos De video De todos modos Me pasa Para mucho Por la memoria Vamos a estar poniendo Pan ¿Dónde está el pan? Pan ¿Dónde hay pan? ¿Dónde hay pan? ¿Dónde hay pan? Acá no veo el pan Yo lo había visto Por aquí apenas El pan aquí No No se ve el pan ¿Ven ustedes el pan? Yo no lo veo Tal vez ustedes Ya lo vieron Y yo no 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 se ve el pan No sé si lo habrán Quitado de Mastercraft No No se ve el pan Ah no Aquí está Miren Miren Estaba muy difícil No lo había visto Dámelo todo Por favor ¿Qué más podemos A comer de aquí? Vamos a agarrar Diferentes cosas Fruta también Carne no Porque voy a estar Haciendo un episodio Donde comer Mi jardín Y así pues voy a estar Yendo al supermercado Por carne De así Este video Este video va a durar 15 minutos al menos Voy a llenar todo Para que no se nos vaya Todo el tiempo Y pues bueno Aquí le puse todo esto Es poquito Pero pues bueno Le puse pan Sandía Manzana dorada Zanahoria dorada Que yo no sabía Que existía Galletas Y pastel Y pues botella de agua Que creo que le voy a estar Poniendo más botellas de aguas Y pues unas pocioncitas ¿No? Porque pues También Pociones Vendrían muy bien Aquí Y puedo poner también Un libro y pluma Para cuando quiero escribir Por ejemplo Reto de like O así A ver Reto No Reto no Ay ya me aburre Con los anuncios Porque de así pues Me estoy desconcentrando Con los anuncios Vamos a poner Libro encantado ¿Dónde es el libro y pluma? A ver Eh Eh El libro y pluma ¿Cómo es? A ver A ver No sé ¿Cómo es el libro y pluma? Pero Ah no Libro encantado ¿Dónde es el libro y pluma? Puede ser que esté aquí Libro y pluma Que es que el libro encantado No creo que es Aquí no está Eh A ver Aquí No se ve tampoco Eh A ver Este En En Aquí Aquí No Este es un libro normal Y corriente Yo quiero un libro y pluma Eh A ver Puede ser que esté aquí Libro y pluma Si está en el libro normal Y el No pues Al parecer No está Mastercraft Nos vuelve A fallar Otra vez O no sé si sea Libro normal Pero pues Por si las dudas Vamos a poner Eh Estos libros Y ahora sí Vamos a seguir Vamos a Ya ven que yo siempre hago esto Como que si fuera el refri Eh Y siempre pues soy muy ingenioso Y le pongo botones o así Que parezca que es como la tapita Y aquí voy a poner las higuitas De que color pueden ser de este color A ver De este color No este Ah no A ver Es que estas están muy bonitas Eh Puede ser que este color va a ser Azul claro Que parece más Morado Y Parece más morado que nada Verdad Pero pues bueno Vamos a estarlo también haciendo así Justo Esta no Esta no la queremos ¿Cuál es la que más se parece? Pues nada Vamos a agarrar esta La de Abdul Aquí una Aquí otra Aquí otra O vamos a ponerla Acá Un poco más acá Aquí Exacto Y pues ya estaría El primer piso Eh No se ve todavía Aún muy vacío Pero Pues bueno Ya se nos ya está llegando El tiempo de acabar El video Eh A ver Eh Rápido Tengo que hacer todo Voy a agarrar de estos palitos Que son de De estos Y aquí voy a agarrar Eh De esta alfombra Que Esto es muy ingenioso Quiero que vean Eh Miren Y pues puede ser una mesita Solo que aquí no puedes poner nada Porque ya saben que es lo que pasa con la alfombra Pero Pues bueno Aquí otra Así Y aquí Estaré poniéndola Pues ya creo que mi cuarto ya se ve bien así ¿No? Mi Aquí nada más falta lo del baño A ver El baño El baño aquí está la Según la tacita La tacita la voy a poner aquí Para lavarse las manos aquí Y pues para tirar la basura aquí Esto me sirve mucho Pues pues también soy muy Imagino muchas cosas Pero Pues bueno ya Yo creo que voy a acabar Lo de lo demás Detrás de cámaras Eh Pues espero que les haya gustado este video Déjenme Un hermoso Y grandioso like Y Pues dejen ideas Que tienen que construir Para Los demás videos Y pues nada Nos vemos En la próxima Y Adiós Y ¡Gracias!